¿Qué es el diagnóstico de la ley Nacer con Cariño? Como parte del proceso de implementación de la ley Nacer con Cariño, realizamos un diagnóstico en todos los hospitales de la red de atención del Sistema Nacional de Salud. ¿En qué consistió este diagnóstico? Bueno, consistió en visitar cada uno de los hospitales que tienen una maternidad y ver con respecto a diferentes criterios que marca la ley, cuáles eran las brechas que tenían estos hospitales. Definitivamente, una de las brechas más significativas estaba relacionada a los espacios. Los espacios en donde las madres tienen su labor de parto y también nacen los niños y las niñas de nuestro país. Ahí pudimos observar que estos no eran lugares dignos, que muchos de los techos se encontraban podridos o con hongos y que muchas de las habitaciones no generaban este ambiente cálido y digno que todo salvadoreño y salvadoreña merece para nacer con cariño. Es así como hemos iniciado un proceso de transformación en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Hemos estado trabajando en las 28 maternidades del Ministerio de Salud, en las 12 del Seguro Social y en las 2 del Hospital Militar, con el propósito de que cuando entre en vigencia la ley, las madres encuentren un espacio digno y cálido en donde llevar a cabo su trabajo de parto y el nacimiento. ¡Gracias!